Tomata de pimiento Ingredientes 1 kg de pimientos rojos para asar 1 kg de tomates maduros 2 o 3 ajos Aceite de oliva Y sal Asamos los pimientos en una bandeja del horno A unos 200 grados aproximadamente Una vez asados los pimientos Limpiamos y reservamos Troceamos los tomates y la cebolla En una sartén o perol Con un chorro de aceite de oliva Freímos la cebolla y los tomates troceados Añadimos un poco de sal Los 2 ajos fachados Cuando tenemos lista la tomata Incorporamos los pimientos asados limpios Mechamos bien y dejamos unos minutos a fuego lento Ya tenemos lista nuestra tomata de pimiento ¡Buen provecho!